Habitantes del barrio Brisas del Oriente, al nororiente de la ciudad, muestran su inconformismo por la calidad de los trabajos adelantados por una firma contratista al servicio de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Con las lluvias recientes, la vía quedó intransitable. Este dignatario comunal del sector expuso así la situación. Tuvimos una problemática con una firma contratista de Aguas de Barranca Bermeja, que nos hicieron unos trabajos acá y nos dejaron la problemática de la vía. Ustedes se dan cuenta que siempre que llueve se queda intransitable. Ni moto, ni carro pueden pasar por lo mismo, por la misma problemática que nos dejaron. Y es que de acuerdo con los vecinos del lugar, en las condiciones en que quedó la vía hace imposible el tránsito de vehículos por allí. Nos hicieron el trabajo, no nos entregaron hora. Este momento es que no sabemos quién es el que nos va a entregar la hora. Esa carretera como está, era una vía que nosotros la teníamos totalmente. No estaba, digamos, que en buenas condiciones, pero podía subir y bajar uno normal. Entonces, en estos momentos necesitamos que se acerque el contratista o el encargado del trabajo y nos dé una solución. Porque si esta noche vuelve a llover, mañana nosotros no tenemos vía. Se suma a las malas condiciones de la vía el hecho de que los trabajos de alcantarillado realizados allí por la firma contratista de la empresa Aguas de Barranca Bermeja no han sido entregados. No sabemos porque no nos han venido a entregar la obra. En la subida ustedes se dieron cuenta cómo nos la dejaron. Esa vía estaba transitable, ahora está intransitable. No puede entrar un carro por acá, acá no puede entrar la ambulancia por un caso que tengamos de urgencia. No uno puede entrar por lo mismo porque esa vía está dañada. No han venido siquiera a darse cuenta cómo está la vía. El llamado de los habitantes de Brisas del Oriente va dirigido a la directiva de la empresa Aguas de Barranca Bermeja para que se apersonen del caso y les devuelva por lo menos la vía a estos vecinos. Gracias por ver el video.